Si no están las condiciones, pues es muy fácil penetrar y convertirse hasta en pandemia en países como Haití. De manera que nosotros como dominicanos, pues tenemos que pedir que la República Unida debe cuidarse de que la frontera mantenga cerrada como está hasta ahora, porque la verdad que penetrar a nuestros países, los haitianos, pueden contaminar. Ha demostrado que cada vez que en Haití se produce cualquier tipo de enfermedad, indirectamente, pues nosotros los dominicanos, pues lamentablemente sufrimos los embates, claro que sí. El gobierno debe ponerle carta al asunto, porque aparte de la debilidad que tenemos en la frontera con los extranjeros que con recursos vienen y los traen a uno de nuestros municipios, entonces el gobierno tiene que frenar esa situación, porque prácticamente entran sin ningún control por alguna parte. Entonces es una frontera que la tenemos débil, que ahora mismo hay muchas personas involucradas en lo que es el tráfico de nacionales haitianos, ilegal y hacia nuestro territorio, de la cual.